Porque aquí te vamos a dar la contra. Te vas a quedar con el ojo así, ¿verdad? ¿Me querías escuchar? ¿Pensabas que no te iba a responder? ¡Toma tu maduro! Y es que en las tardes soy tranquilo, pero en las noches soy mortal. ¿Estás asustado? Porque una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Y aquí le damos la contra. Yo la dejo que hable, 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 que hable y que se vuelva loca hablando. Yo no le debo a nadie. Que si yo facturo, no. Es mi problema. ¿Quién la juzga a Andrea por lo que es? Ayer la hice sacar de la discoteca. Ellas ya no van a volver a entrar ahí, porque ya la dejaron fichadas. Ayer era una payasada. Y salió la música Shakira, Igualita que tú. Es igualita que tú. Sí, igualita que tú. Igualita que tú. Payasa. ¿Pero sabe cuál es la reacción de nosotros? No tomarlos en cuenta. Actuaba como dolida, cantándole a todo pulmón a tu ex. Vi unos videos espantosos, donde la señora se golpea la cabeza. Y le decía, me estás pegando, pero no sabía que en el cuarto hay cámara. Y todo eso lo cogió. El chip que esa loca les ha puesto a ustedes que Alex Moreira es un mal hombre, mal padre y maltratador. Quíteselo. Yo le dije a Alex, oye, tienes tantas pruebas y no haces nada para que la gente deje de pensar de esa manera de ti. Y me dice, Verónica, yo soy caballero. No, mejor me callo. Mejor me callo. Bienvenidos a La Contra, porque hoy sí te vamos a dar la contra. Toma tu maduro. En vivo, señores, en vivo, Verónica Saltos le va a contestar claro, conciso y preciso. Y con todos los juguetes, Andrea Bucarán, que me estaba ahí la fucsia, a Alex Moreira y todo. Y nos va a decir, ¿qué fue lo que pasó, señores? Esto es de no creer. Y también tenemos como invitada aquí a nuestra querida Carla Taylor, quien tampoco va a dar ti tele con cabeza, Carlita. Así mismo es, muy buenas noches. Gracias por la invitación y como siempre, vamos a estar claros y concisos. Porque la farándula está que arde. Dítele. Así es, señores, porque hoy vengo a darte la contra a ti. A ti que estás pendiente en el programa. Porque calladito, no me voy a quedar. Hoy te doy la contra. Y por supuesto, mi querida Verónica, usted la invitó a empezar porque todo el mundo habla de usted. Después de verse en vivo, ¿qué fue lo que pasó realmente en esa discoteca? ¿Por qué fue la pelea? ¿Acaso fue por un fin? ¿Por qué fue la pelea? No sé. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así es, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Exactamente, aquí voy a dar la contra a esta payasa. Y sí, te menciono a Andrea Bucaram. Te voy a dar la contra hoy. En esta ocasión sí te voy a nombrar. Porque lo que tú me hiciste a mí no fue nada, lindo. Pero eso más adelante. Pero bueno, señores, más adelante, señores. Pero bueno, así, vamos a empezar con las notas. Así es. Y vamos a empezar con algo, pero que sí es de no creer, señores. Porque la telenovela de Marían Zabatea y Ulises continúa. Diosito. Pero, ¿saben qué? Miren, les cuento algo. Primero fuimos a una fiesta de Marco Stapes. Usted conoce a Marco Stapes. ¿Cómo se llama? De mis ecuadores. Es mi solo, usted lo conoce. Fuimos con Dieter y a hacer una entrevista a Marían. Y en la primera entrevista nos dijo que ella ya no tenía nada. Que estaba sola. Que estaba llorando. Y que se iba a Nueva York para mitigar todo su pleno amor. Entonces, ¿saben qué? Mejor vemos la nota para comentar. Ahora, 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 ahora. Mi vida, estoy sola. Y si estuviera con alguien, no te lo voy a decir. ¿A ustedes les gustan los jóvenes todavía? Bueno, no sé. Sí, creo que viene de familia. A mi tía siempre le gustaban los jóvenes. Ahora no me gusta nadie. Ya definitivamente, ya después de todo lo que tú hiciste, la salida con Efraín Avilés y con todo lo demás, ya Ulises se fue a volar. Bueno, pero ¿qué haceriste y saliste? Porque es el primo hermano. Yo no sé lo que hablan en familia. Esa no es culpa mía. Ya cerrado el capítulo. No ando con nadie. Todo cerrado, todo bien. Me voy de viaje. ¿A dónde te vas de viaje? A Nueva York el lunes. ¿Y qué vas a hacer a Nueva York? ¿Te vas a divorciar el fin o qué mismo? No, no, no. Eso ya está hecho aquí. ¿Ya te divorciaste acá? Solamente tengo que firmar. Eso ya está. ¿Esto vas a Nueva York por otras cosas? ¿No tiene nada que ver cómo son? No va a pasear a descansar, sí. No va a pasear, no va a pasear. Sí, todo relax. Pero ese pasaje es tuyo, con tu caja, con tu dinero, con lo que sea. ¿No es parte de aquel recurso que iba a usar este Ulises que te iba a dar un vacío? Yo creo que sí. No, no, de España no. Nada que ver, nunca lo dio. No. No, el pasaje. ¿O sea que sí se loco, Ulises? No sé, sí. Presumo. No hubo pasaje, nada. O sea, esto es pagado por mis millas. Viajas para limpiar tu corazón y tus penas y tus tristezas de amor. No, pues, bueno, mejor llorar en Nueva York que llorar aquí en Guayaquil, no, digo yo. Bueno, les pongo en contexto. Resulta que María ya había supuestamente nadado con Ulises, el fin de semana habría salido con mi primo con Efraín Avilés y en ese momento de la fiesta de cumpleaños, mi querido amigo, el famoso misólogo, mi querido compañero, se me fue con... Marco. No, Marco. Marquito Tapia, Marquito Tapia, Marquito Tapia, te mando un abrazo. Bueno, ahí dijo que estaba sola. Una ordenada, con más sonida. Dijo que nadie, que nadie, que no había con nadie que no iba a estar en ningún lado. Pero, sorpresa, más adelante ha pasado. Hoy, otra cosa. Coméntame tu día. Me agarré de este tema a mí, me aburre un poco porque sí. A Mariano, ¿qué se decía? ¿Se queda con Ulises o no? Lo que sí es cierto es que Ulises está atrás de ella y no va a descansar hasta regresar de todo. Aunque voy a ser un poco evidente. Ulises dijo que él no considera que haya terminado con Mariano, simplemente de que están peleados. O sea, él está caprichoso de que no va a soltar a Mariano por nada del mundo, pero ya sabe que tiene que hacer los méritos para que Mariano le perdone y regrese nuevamente. A ver, mi amor, lo que yo pienso en realidad es que esto es un proceso de toda pareja. Toda pareja, cuando tienen una separación tan abrupta como la han tenido ellos, obviamente tiene que pasar por un proceso. Y este proceso es que, obviamente, el señor no quiere soltar a Mariano. Y Mariano, pese a que no quiere perdonarlo porque se sintió ofendida, cachuda y de todo lo que pudo haber sentido Mariano, obviamente todavía tiene un sentimiento y hay este juego del van y ven. Yo te ruego, a mí me gusta hacer rogada, pero no puedo perdonarte y peor si es algo tan público. Yo soy muy amiga con Mariano y ayer pude también, ese día pude compartir el día sábado, que fue el cumpleaños de mi querido Marquitos Tapia. Te mando un besito y feliz cumpleaños, mi amor. Pude compartir un poquito y pude conversar un poco con Ulises porque estamos tratando por ahí un tema de negocios. Pero vaya, de negocios a otras cositas. De negocios. Oiga, Mariano también se puso enojada conmigo porque estuve conversando con él. Cruzeta, ¿no? Y yo no sé, no entendí mucho, pero bueno. En todo caso, estuve conversando con él y le dije, pero por favor, ¿qué te pasó? Yo creo que eso es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué te pasó? Le pediste matrimonio, era tu amor y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo, yo no le puse los cachos. ¿Qué? Le digo, perdón, perdón. No, las razones. Sé que también te quería llevar a Cancún, a México. Lo que pasa es que tú te equivocaste de persona. Tú no sabías la magnitud que es Mariano Sabater. Estabas en otro país y pensaste que tal vez nadie te iba a ver acá y no te enteraste que Mariano Sabater tiene un pegue internacional. Así es. Y no te diste cuenta de que no te diste cuenta. Cuidado, te voy a llevar a Panamá. México, ¿o será que estás atrás de los huesitos del ex de Mariano, Ulises? Jamás, jamás, jamás punto com. Dios mío, pero Verónica, dime una pregunta. Negocio, nada más. Ustedes sí perdonan infidelidades, dígame la verdad. No. Nunca perdonan paz. En realidad, si yo estuviera en los zapatos de Mariano Sabater. No seas conchuda, Verónica. ¿A quién? Si has perdonado infidelidades por ahí. No, no, no. Yo no soy como otras payasasas que así perdonan. ¿Qué? No, por Dios. Que me donan, lloran. Vuelven, se van, regresan. Pero como dicen por ahí, no es por para arriba porque te caes para abajo. Sí. En su momento sí lo hice, pero ya aprendí de eso. Entonces, que alguien ahora me venga a mí a poner los cachos, cuando yo me siento una mujer, en realidad ya que tengo mis cosas, tengo lo que quería tener toda mi vida, que es mi casa, en este caso, mis cosas en sí, ya me siento, me siento realizada y que venga algún don nadie a quererme a mí, a poner los cachos y tratarme como, y que todo el mundo me vea como cachuda, en realidad, mi hijito, pasa su camino que yo coge el mío. Si yo me pongo en los zapatos de Mariano Sabater, yo en realidad no lo perdono ni en esta viendo ni en la otra, porque fue una burla a nivel nacional e internacional ante todas las personas y él se lo veía muy contento, muy feliz con la chica pelinegra que la tenía en viaje. No, es decir, una amiguita. No, no, a mí no son esas. Una amiguita más. Que era prepa, preparada. Porque recordemos, porque recordemos. No seas chica prepa, preparada. No, es que esas que dicen, ay, yo no soy prepa, si tú la vieras como un combo adiante. No, no. A ver, mi amor, en defensa, en defensa de Mariano Sabater. Mariano Sabater no ha vuelto como Ulises. Ojo, que él ande buscando es otra cosa. Precisamente eso, porque nosotros también entrevistamos a Ulises porque le dimos cacería y nos contó todo, señores. Quieren ver lo que pasa ahora. Ahora, 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 ahora. Usted me mintió, Mariano. ¿Por qué? No sabía que iba a venir. Ay, o sea, que a usted le caía sorpresa. Ay, esas miradas cómplices, Mariano. Ay, por favor. Mariano. Basta. Hay que dar una segunda oportunidad al amor. Eso está bien. Sí, ok. Sí. Sí, claro. Yo sé que a usted le quiere, Mariano, ¿verdad? Sí, ya sabe que sí la quiero. ¿Verdad? Y usted así le dice que nunca más volveré a hacer ninguna travesura. Yo no hago travesuras, ella sabe. Bueno, entonces aprovecha la cámara, es decir que la amas, es verdad. Dígalo. Sí, ella sabe que yo la amo, de verdad. La amo. Es la mujer que siempre quisiste. Sí. Sí. O sea, que de aquí al infinito y más allá. Soy muy tímido, ya sabe que soy muy tímido. No, déjame un besito ahora sí, porque de aquí al infinito y más allá. No, no, besito con todas las... Pero por lo pronto se van de viaje a Nueva York. Yo me voy sola. ¿Y usted la va a dejar ir sola? No, yo no tengo visa. No, el viaje es de ella, no es mío. De ella. Y ya la otra, la otra que venga, lo olvido. La otra del yate nunca más, jamás, forever and ever. Nunca más. No, nada, que veras. ¿Nunca más? No, no, nada. Ya, solo a Mariano. Sí. Sí, dale un piquito y dile que la ama mucho. Dile que la ama mucho. Solo dile. Es romántico que lleva amor, pero no fue un contexto. Resulta que era el cumpleaños de Marco Tapia en un hotel aquí en la ciudad donde estaba Mariano Zabaté, estaba Karatakli y otras invitadas. Es una fiesta íntima, privada, totalmente privada. Así es, íntima. Le hicimos aquella entrevista a Mariano en la que decía que no tenía nada con nadie, que no quería nada, que bueno, salió con mi primo, pero que no sé cuánto, que se va a Nueva York. Va a llorar sus penas sola. De pronto, al pasar a la medianoche, aparece y de repente así, como que vino alguien así, lo hizo aparecer así, Ulises Paz. Ulises cuando vio las cámaras, su primer intento fue correr y meterse en el baño. Entonces, Dieter y yo acudimos al baño y sacamos por así a la fuerza. Sal del baño, sal, sal, sal. Danos una nota y efectivamente nos dio una entrevista. En esa entrevista, pues, él habla lo que ustedes ven, dice que él efectivamente la ama, la quiere, que quiere terminar, que nunca pasó nada con la otra y que quiere una oportunidad con Mariano. Ahora, ojo, Mariano, si no hubiera querido nada, hubiera dicho, ¿sabes qué, mijito? De ser a mi abuelo que va a estar con la sombrita. Pero a Mariano le vio sonrisis. No le viste la cara de Mariano. A ver, no sé, amor, ¿qué opinan ustedes? Él necesita una oportunidad más, porque Carla, que sí estuvo en una fiesta, me dice que después lo votaron a Ulises. A ver, yo que estuve en la fiesta, primero, él fue invitado, no sé por quién. ¿Quién? ¿Quién le dijo? Ahora la toma. Para de repente tener una nota en este programa. No, no. No sabemos quién le dijo dónde estaba Mariano Sabatel. Por allá. Porque, ojo, era una fiesta privada. Así. En todo caso, llega el señor y para mí la reacción, yo también cuando él llegó dije que va a ser Mariano. Pero para mí Mariano simplemente fue una dama y sutilmente aguantó el show, que ya se lo tenían preparado, rió ante todo el mundo, inclusive con él también. Se fueron las cámaras, Ulises entró a la fiesta, ella bailó dos segundos y muy lindamente le dijo chao. ¡No! Y Ulises se fue, porque se fue, luego regresó. ¿Qué? Regresó. No, Ulises, no. Volvió a estar queriendo con Mariano y Mariano, luego vimos que volvió a ir. Mariano, no. Mariano, no. Le gustó como perro sucio. No, ¿por qué? ¿Por qué no le dio una oportunidad más? Porque yo siento que Mariano está enamorada, pero no puede, no puede perdonar tremendo chato. No, no, no. Eso es lo que yo decía en su momento. Pero, Rónica, pero si alguien sabe que te ruega tan bonito, tú no vas a caer. A ver, tú no haces nada con que la persona que te hizo daño mediáticamente y sentimentalmente, no haces nada con el perdón de esa persona. Porque recordemos que se iban a casar y él iba a ser la pareja para toda su vida, hasta que Dios lo separe con Mariano Zabaté. Entonces, ¿qué vas a esperar de un payaso? Porque para mí es una persona que no respeta, que no tiene valores, que ni siquiera respeta a sus hijos de María. Entonces, ¿tú qué vas a hacer con una persona que no aterriza ni en este mundo ni en otro y llevando a mujeres fuera del país, dándose de la vida buena, diciéndole a Mariano Zabaté que se va a trabajar, cuando en realidad se va a trabajar con mujeres? Preparadas, pues. Escúchame una cosa. O sea, aquí está Verónica Salto, aquí no está la payasa esa de Andrea. ¿Qué? O es una peutea, como lo dice. Pero aquí no se viene, ay, prueba, preparada. Ya mismo, mira Andrea, ahí está. Ya mismo, ya mismo, Verónica. Todas las cosas se dicen en la cara y de frente. No ha sido ridículo. Verónica, ya vamos para eso. Verónica, escúchame, solo una niña piensa que una relación de tres meses le van a pedir matrimonio y se va a casar. O sea, Mariano, con dos dedos de frente, por favor. No eres ya una niña, ya eres una mujer hecha y derecha, una mujer madura. ¿Cómo vas a creer que una relación de tres meses realmente vaya a funcionar y que va a existir matrimonio? Es que ella es enamoradita. Existe la ilusión, mi amor. Pero por favor. Porque por favor. No es que no hagas, no te pasa. Ojo, que no hagas. Nadie viene a tu vida y se queda 24 horas 7 contigo, te invita a viajar, te lleva a todos lados, te presenta a tu hijo, te presenta a tu ex, te presenta a tu mamá y vas a creer que solamente se está burlando de ti. Pero no crees que lo fácil y lo bonito viene y fácil se va. Pero hay que apostar al amor sí o sí. Así es, mira, ya lo dijo Entre Lina, Mariano se fue, mejor dicho hoy día, se fue a Nueva York. Y yo le pregunto a él, oye, ¿tú te vas a Nueva York? Le digo, tú te vas a Nueva York. Le digo, no, no tengo visa, no tengo visa. Entonces, yo, la gente decía, las redes sociales comentaba de que en su momento ellos tenían pues las intenciones básicas de mi querido, habría sido, habría sido conseguir la visa de España. Simplemente eso. En todo caso son comentarios, pero yo prefiero querer en el amor porque yo soy un hombre romántico. Yo sí creo que el hombre quiere estar, está haciendo meta. ¿Usted está enamorado? Yo sí estoy enamorado. ¿De quién? Del amor, de la vida. En todo caso uno está enamorado, la verdad. Pero en todo caso hay que dar una oportunidad. Pero lo que veo que ustedes, chicas, ustedes definitivamente no quieren, una vez que le han puesto los cachos, no dan marcha atrás. Ustedes dicen que están inflacables. Oye, ¿sabe qué es lo peor? Que Ulises tuvo el descaro de decirle a mi hijo, ¿qué te pasó? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, pero si yo no le puse los cachos. Uy, jamás. Esa es la reacción de una persona sinvergüenza. ¿Qué? Le dije, no te pases, mami, por favor. Igual usted hace negocio con él, no se mueve a la santa. Pero a ver, por favor. O voy a ir dando a deser. Negocios son una cosa y allá lo que pasa entre ellos, ya eso no es mi problema. Discúlpeme, acaso que es mi marido. Usted saliendo con un chulice después. Ay, no, pero por favor, ¿qué le pasa? Usted va a la fiesta con Marietta y va a estar con chulice. Los maridos de mis amigas son mis amigos, nada más. Bueno, señores, pero ahora sí, prepárense porque viene el plato fuerte. Hoy le damos la contra, señores. Porque lo que se realizó en redes sociales, esa batalla campal, como lo comentó Dieter Hoffman en la mañana, es algo de no creer. Todo, todo se lo vamos a contar. Verónica Salto versus Andrea Bucarán. Y también por ahí vía la fucsia, vía una prima, vía Alex Moreira. El ex de Andrea Bucarán es la manzana de la discordia. No, para ella, para mí, no. A ver, eso lo vamos a aclarar ahorita porque también, ¿sabes qué? Mejor veamos la nota, veamos. Ahora, ahora, ahora. No te quiere. Te tiene como muñeca de acerrín. No te paga, no te compra ropa de marca, tiene desbaratada. Pobreza. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, muñeca de acerrín? Tú no eres la curtida, tú eres la muñeca de acerrín. Estás desbaratada, estás endeudada, estás que vendes el comedor. El televisor. ¿Sabes qué curtida? Dile que te meta a un curso de lectura oral. ¿Por qué no sabes hablar? Y ahora ya no sabes ni chingar porque no te pagan. Y su cuerpo está desbaratado. Ay, no. Ay, no, que te ayude. ¿Y sabes qué, corazón? Esta rosa es como tú. Ups, ¿qué pasó? La rosa se desmoronó. Ay, Dios mío. Mi querida Andrea le dejó títeres con cabeza, pero vamos a ponerlo en el contexto para que ustedes entiendan. Resulta que el fin de semana en una discoteca de la ciudad fue mi querida Verónica Salta acompañada del ex André Bucarán, Alex Moreira, el ex, el papá de la niña, y estaban ahí departiendo animosos en la reunión. Cuando en esa misma fiesta, en esa misma discoteca, acude pues André Bucarán, su pareja, Carlos, y también este, un, ¿qué más? La fucsia. Ah, y la fucsia. Y una aparente de la fucsia. Entonces, se vieron y empezó una guerra de Disney y directe, los en vivo, lo que acabamos de oír de Andréa, que la dejó, pero la trató a mi querida Verónica de muñeca, de muñeca de qué era, de acerrín, de paz, no sé. Acerrín. Bueno, te dijo de todo. Y en todo caso, queremos saber la verdad. Y qué más que tenemos aquí, una de las protagonistas, para que nos cueste exactamente qué pasó. Explícanos así, pero con manzanita, porque queremos saber qué es lo que pasó. Queremos saberlo, queremos saberlo. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que yo he aguantado mofas e insultos de parte de Andréa por sus redes sociales, sentándose en este canal, sentándose en otro programa. Y si quieres, son unas siete veces que yo me he quedado callada. Te voy a responder el día de hoy por lo sucedido del tema de la discoteca, porque en realidad sí se merece el público que le cuente la verdad y la realidad de lo ardida que estuviste. A ver, pero una preguntita, una preguntita primero. Yo, lo que puede ver la gente de afuera al ver esa pelea, puede pensar que era que tú estabas con Alex Morera y que ella aún guarda algún resentimiento con él porque se enojó de verte con su ex. Eso es lo que mucha gente comenta en las redes sociales. Explícanos bien qué pasó. Bueno, voy a aclarar el tema de la discoteca. Resulta que ingresamos y lo tomamos de frente. Nosotros desde un principio que ingresamos a la discoteca, los vimos. Vimos el grupo de ellos porque era más que obvio ver esa cabeza manchada. Entonces, obviamente, yo me volteé y le digo a Alex, le digo, Gordo, ¿sabes qué? Gordo, pero vaya, Gordo, vaya, Gordo. No, déjenme hablar. No, en serio, yo le digo Gordo de cariño porque le he cogido un aprecio full a Alex. Entonces, yo le digo, Gordito, le digo, hagamos algo. No le prestemos atención, por favor, no le respondas a las mofas ni gestos de ella porque ella es una persona que parece una niña de 12 años y va, te lo prometo, que va a grabar. Bueno, nos sentamos, estuvo mofándose desde un principio, siquiera llegamos nosotros a los tres minutos sin exagerarte. Ella estaba con el celular así, con la linterna prendida de frente a nosotros, cara de tuco. Pero en realidad nosotros no le prestábamos atención, nosotros conversábamos acá. Alex estaba sentado aquí, estaba Claudia acá y estaba yo del lado de acá. Para las personas que no saben, Claudia es la hija de Tabata Galvez, estábamos los tres así. En ningún momento yo estaba sentada al lado de Alex. Estábamos platicando, conversando, tomándonos un traguito y empezó la loca. Salió la música de Shakira, como lo dije en mis redes sociales. Es igualita que tú, que tú, tal y cual que tú, que no sé qué. Y se escuchaba porque la voz de Andrés chillona. Entonces nosotros, la verdad que éramos, déjala que hable, déjala que se le terminen sus cartuchos. Ahí en algún momento sabe quedar callada, pero literal. Era una payasada, era un circo, era un circo. El grupo de Andrea con la fucsia, con el marido de la fucsia, con Carlos, el abogaducho, estaba ahí. Digo abogaducho porque ni siquiera él se hizo respetar, como tal, como hombre, como marido de ella. Entonces, lo que yo digo y opino, mi queridísima Andrea, si tú te sientes tan segura, te sientes amada, que a ti sí te dan tu lugar. ¿Por qué tú no le distes el lugar de marido al abogado, a Carlos? Lo que yo vi, lo que presentí y lo que todos ahí vimos del grupo, que le das el lugar del verdadero cachudo. Lo que tú, lo que yo vi también de tu parte, que no superas, que no lo superas. Discúlpame, si en este caso Alex está soltero, yo estoy soltera, o otra persona está soltera, ¿qué sufres? Fue tu ex, tú mismo estás diciendo que es una persona mala, que te golpea, que no te da nada, que es vividor. ¿Por qué sufres por un vividor? ¿Por qué sufres por un maltratador? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué en realidad demuestras a las redes en sí que tú aún lloras, sufres y te arde? Que Alex esté con quien sea, con una amistad, con una novia, con... A ver, a ver, ya. ¿Por qué te duele? Dígame la verdad, ¿usted quiere con Alex y o no? Así de fácil. No, yo aquí vengo a hablar otra cosa. Entonces, yo lo que estoy viendo de ti, Andrea, es que, o sea, por tus poros se brotan lo ardida que estás, lo frustrada que estás. Créemelo, yo me pongo en tus pies, yo me pongo en tus zapatos como mujer. Oye, ha de ser bien feo vivir ese infierno. De no creerse. Porque eso es un infierno. Decir que tú tienes a tu marido, que lo amas, que ella te va a entregar el anillo, que él sí te entregue el anillo. Y estás adelante de tu marido, haciéndole video a Alex, molestándolo a Alex en las redes sociales, posteando, gritándole que es una basura. Pero si al lado tenías tu marido, ¿por qué derrochas tanto ardor? ¿Por qué derrochas ante las redes sociales, ante tus amistades, ante toda la gente de las redes sociales, de los programas? Porque tú etiquetaste el video. O sea, tú quedas en realidad con una verdadera ardida, con una frustrada, con una persona que no supera la relación con Alex Moreira. ¿Qué te pasa? En realidad yo, en vez de cogerte fastidio, te tengo lástima como mujer. Te tengo lástima. Porque yo sé lo que es sufrir por una persona que no quiere absolutamente nada contigo. Porque Alex ya no quiere nada contigo. Y creo que esa es tu frustración. Aparentas tener una relación perfecta. Pero demostraste en las redes sociales y ante nosotros que la relación no la tienes perfecta. Que todavía sigues llorando y sufriendo por alguien que ya no quiere nada contigo. Que ni siquiera le importas. O no te diste cuenta el día que tú te pasaste de camarógrafa toda la noche. Y ojo, te voy a ver si te contrato como camarógrafa. Porque como camarógrafa sí sirves. Porque de ahí, como mujer, como novia o como esposa, no sirves. Porque eres la basura que demostraste ser en la discoteca. Una mujer ardida, sin futuro. Otra cosa, dices que yo no facturo, que tú sí facturas. Mi amor, créemelo. Que yo prefiero comer arroz con huevo todos los días. Pero no sufrir el infierno que tú sufres como una mujer frustrada. Como una mujer sin amor. Como una mujer que en realidad quedas como una reverenda payasa ante las redes sociales. Ante tu familia, ante tu más allegado. Para mí, para mí, créemelo, que yo ponerme en tus zapatos hasta lloraría. Lloraría toda la noche saber que sufro por mi ex. Y no amo a la actual. Porque tú dejaste a tu novio como un reverendo tonto. Porque adelante... Y sabes, ¿sabes quién es que te diga una cosa? Pero la culpable también es el abogado. Porque él viendo... A ver, el abogado es la pareja actual de Andrea. Porque él viendo todo el drama, todo el show que Andrea armó, en grabarnos a nosotros, gritarmos, parche. ¿Por qué él no le dijo, oye, tranquilízate? O sea, estoy yo aquí, yo soy tu marido. Verónica, sinceramente, Verónica, yo del marido me hubiera parado... Del marido de Andrea. O sea, me hubiera parado en primera instancia y sabiendo que ustedes se encontraban ahí, yo me hubiera parado y me hubiera ido y le hubiera dicho, amiguita, vámonos, porque aquí no hacemos nada. Y no hubiera permitido... Para mí es una falta de respeto que hace Andrea ante su marido, esposo o lo que sea, porque se nota clarito de que ella todavía sangra por su herida. La verdad es que me da pena, yo conozco a Andrea y no está bien que esté en este Dimes y Diretes. Y ojo, hay algo aquí que no han visto, que hay un fondo. Que es la hija que tienen en común. Porque, ¿sabes qué? Las peleas van a pasar. Y algún momento en el día, esa niña va a crecer y ese es su papá. Así que te invito a pensarlo un poco a que este tipo de cosas y este tipo de espectáculos hay que bajarle un poquito al nivel en el que se encuentra. A ver, yo creo que, mira, sí, el hecho de que haya grabado sí estuvo mal. No es la forma correcta. Creo que se puede malinterpretar en provocaciones o de una u otra manera también intimidar. El hecho del abogado sí hubiese tomado una acción de salir o de evitar este problema. Pero yo tengo tres preguntas súper claras para Verónica Salto porque hemos escuchado la versión de ella. Pero no quiero que pienses que te voy a dar la contra, Verónica. Pero la primera pregunta es la siguiente. Cuando se filtró o se comentó de un supuesto chat con Alex Moreira estando dentro de la relación con Andrea Bucarán y ahora de que ella los ve cara a cara, ¿no crees que ella pudo corroborar una supuesta infilidad en su momento que se te vinculaba con Alex Moreira? Y esa era la espina que tenía atravesada Andrea y aprovechó la oportunidad para desenmascararte. Ay, qué bueno, que ahorita estás a favor mío. No, estoy haciendo la pregunta. Y en la tarde no estabas a favor mío. En la tarde tú dijiste que yo era otra problemática y te lo voy a aclarar en tu cara. No, te lo pones en la cara. Y te lo voy a aclarar ahorita que te tengo de frente. Responde la pregunta que te lo hicieron. Ya te lo voy a responder, no te preocupes. Vamos de paso a paso porque todavía queda tiempo. Recordemos que usted dijo que yo era la problemática y que yo también buscaba. En todos los videos que ella sube, que Andrea sube en sus redes sociales, etiquetando a todos los medios de comunicación, en todos los videos, yo nunca pasé respondiéndole, haciéndole mofas. Jamás le respondí. ¿Tú le seguiste al huevo? Le respondiste en el live. Perdón, jamás. Yo reaccioné hacia todas las mofas que ella me hizo. Yo reaccioné en mis redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque ella se mete con mi familia, se mete y no diga, ay, pero tú también. Yo sé por qué lo hago. Ella me ha atacado seis veces. De las seis veces yo recién se la vengo a responder. Y se la vengo a responder para aclararle al público lo que ella hizo y cómo actuó. ¿Ok? Yo nunca lo... Si yo hubiese sido una problemática, como tú lo dijiste en la tarde en tu programa, yo le hubiese respondido filmándola. Ella también me lo hubiese acercado, le hubiese reclamado. Pero yo sí me comporté como una dama, como una dama que soy. ¿Y por qué esa postura no la seguiste y saliste en un live haciéndolo? ¿Por qué? Porque yo lo quise... O sea, que yo sí tengo que aguantarla siete veces donde a ellas la invitan hablando de mí, yo quedándome callada y de paso que ella se burla, se mofa, me tira indirectas, me canta barbaridades, me graba, me toma fotos. O sea, yo tengo que quedarme callada para ser una dama, para ser una mujer. Estás equivocado. ¿Pero qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó en la discoteca después? No, yo quiero saber los chats, porque si ella pensó que había una infidelidad y cuando ya lo vio frente a frente, ¿no crees que ella pudo corroborar y sacarte esa espina? Se filtró en redes, o sea, un supuesto chat entre tú y yo con Alex Moreira, cuando Andrea en su momento había mencionado eso. ¿Es cierto o no? ¿Qué chat? No, era uno chat, era con Carlos, con Carlos. Ah, bueno, con el ex anterior. Sí, lo que pasa... Sí, porque el otro sale con otra persona. A ver, yo lo voy a ubicar a usted, señor. Yo le pregunto y usted responda. A ver, le voy a decir algo, y que lo sepa todo el mundo una vez más, porque el día de ayer aclaré y les recordé el por qué es el problema con Andrea. Como si ustedes se dan cuenta, Andrea anda peleando por maridos, porque solamente a eso se dedica. De aquí a mañana vas a salir a decir, ¡Ay, sí, yo no soy prepa! ¡Uf, aspirante! ¡Uf, porque eso es lo que sale de tu boca! Pero yo sí voy a aclararlo. Como ella se pasa peleando de maridos, vota el uno, coge el otro, vota el otro, recoge el otro, y se pasa como bachagnó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella votó, cuando ella dejó a Alex, perdón, cuando Alex la dejó a ella, ella lo recogió a Carlos. Cuando lo votó a Carlos, Alex regresó con ella. Entonces, ya había pasado ocho meses, señores, métase en la cabeza, ocho meses, que Carlos, el abogado, y Andrea se habían separado. Pero como obviamente Andrea lo terminó, o Alex la terminó Andrea, ahí volvió a recoger a la basura de Carlos. Pero Verónica no está... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde viene la verdad del chismillo que le arde a esta mujer? Que yo, ahí salió el comentario, yo me salí de mi casa porque estaba tomando vino tinto, me fui a una discoteca con una amiga, y me lo topó a Carlos, y de esta manera me dijo, hola Verónica, yo iba ingresando con una amiga, la que tú vacilaste, porque no vacilaste conmigo. ¡Oh, Dios mío! La que tú vacilaste, porque no vacilaste conmigo. Y eso es lo que tú no le dices a la cachuda esa. ¿Qué pasa? Que cuando yo ingreso, me dice, hola Verónica, y yo, soy Carlos, el ex de Andrea. Y yo, ay, ¿qué hay abogado? ¿Cómo está? Porque así te trataba, ¿verdad? Me obsequia una corona, porque yo le dije, voy a la mesa de mis amigos. No, sí, sírvete una coronilla, muchas gracias. Al siguiente día, yo voy al programa que yo trabajaba, y Tabata me dice, uy, ñaña, me hizo esa cara, dice, uy, ñaña, esa cara que tienes. Y yo vengo y le digo, amiga, lo que pasa es que yo vine tomando en la casa de mi mamá, vino tinto, y Carlos, el abogado, el ex de Andrea, él me regaló una cerveza y parece que eso me chocó y me dio chuchaki. Había un maquillador ahí que la maquillaba Marta Quiñones y eran dos. No sé cuál de esos dos maquilladores, son amigos de Andrea, y le fue a decir a Andrea que yo había dicho que había vacilado con Carlos. Voy a decirles algo, yo voy a decirles algo, yo, Verónica Salto, es una mujer que se siente realizada en todos los aspectos, en todos los aspectos, trabajo, laboral, con mi familia, en realidad, yo no voy a sacar pecho con una persona vividora, yo no voy a sacar pecho con una persona que le gusta que lo mantenga, yo no voy a sacar pecho con una persona que no tiene ni palabra, con un almuerzo. Hola, ese es mi amigo. Yo, Verónica Salto, no voy a hacer eso. Pero claro, como Andrea, pero claro, como Andrea es una mujer que es celópata, que cela a los ex, o no se dan cuenta de lo que hizo en la discoteca el fin de semana, entonces, deme la razón. Andrea, como cela a los ex, cela a todos sus maridos, pelea por todos sus maridos, obviamente, Andrea me metió a mí, se metió el chip de que yo había vacilado con Carlos, cuestión que no pasó, porque él sabe con quién vaciló. Bueno, a ver, si ya hay un antecedente que supuestamente va a ser esto con Carlos, obviamente pensó que iba a ser con Alex también, entonces, le quedó esa duda. voy a decir algo, yo si a mí me da la gana, me amarro con Alex, y punto, ¿qué pasa? ¿y cuál es la prohibidad? No, no, sí pasa algo aquí, ¿sabes cuál? ¿qué pasa con Mr. Wilson? Aprovecha que Mr. Wilson se fue a España, y ahora... Mira, ¿sabes qué? me levanto, no me lo nombres, no me nombres a él porque somos panas. Bueno, son las claras. No, 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 nada que se fue a España, que se fue allá, no, yo no tengo nada con él. Ya, entonces, aquí estamos hablando lo de Alex, Andrea, y punto, pero tú viste que si tú quieres te lo vaciles a Alex. A ver, no es vacile, a ver, escúchame en algo, yo no quiero que esta información se distorsione, ¿ok? Yo con Alex tenemos simplemente una amistad y se los puedo jurar, se los puedo jurar. Porque él sale con otra persona, ¿verdad? Sí, exactamente. No, no sale, tiene un coqueteo con alguien, pero nada más, murió el tema. Sí, yo soy la hija de una conocida. Murió el tema. ¿Y quieres que te diga una cosa? ¿Y quieres que te diga una cosa? Andrea vio eso. Mira, te voy a decir algo. Andrea, Andrea vio, con quien es. Ese coqueteo. Andrea vio el coqueteo de Alex con mi amiga. A ver, tu amiga es la hija de una conocida presentadora. Déjeme aclarar, porque yo voy a escuchar acá, escuchar acá y no. Díganla jamás. De la señora, de la señora. A ver, pues ya, Hasta que la señora, que está teniendo con la hija, estaba tagada. Hay un coqueteo con Claudia, ese ya. A ver, pero que todo el mundo si salen a una discoteca, ¿por qué no decirlo? La hija de Pellejo Vaca. A ver, escúchame algo. Andrea a mí quiere hacerme ver como la moza, me quiere hacer ver como una mujer que se mete en los matrimonios, en las relaciones, en los hogares, y ella más que nadie sabe con quién él estaba bailando toda la noche. ¿O no te diste cuenta? Si tú los tenías de frente filmando, tú sabes perfectamente con quién él estaba bailando. Con la hija de Pellejo Vaca. Porque conmigo no estaba bailando pegadito. Entonces, como Andrea quiere que todo el Ecuador me vea como la quita marido, como la daña hogares, como la daña esto, se me carga a mí. ¿Ok? ¿Por qué no se le carga a la persona con la que estaba Alex? ¿Por qué? Porque no le conviene, porque quiere salir a la palestra pública. Porque lo único que tú puedes hacer aquí en el Ecuador es hablar de mí, de Verónica Saltos, y de Alex Moreira. Botas a la basura de tu marido, regresas con Alex, si es que va a regresar contigo, y así sucesivamente vives peleando por maridos. ¿Cuándo me has visto tú a mí, a esta mujer, a Verónica Saltos, pelear por el uno, pelear por el otro, pelear por el otro? Nunca. A ti sí, mi querida. Tú puedes decir en las redes sociales, tú puedes decir en las redes sociales, yo soy facturo, yo soy facturo, yo soy esto, yo soy... Mi amor, prefiero comer arroz con huevo que tener la vida, la vida miserable que la tienes tú, que vives sufriendo por tus ex, vives llorando por tus ex, vives haciéndole la vida adecuada a tu ex, tú sabes perfectamente y no me hagas hablar, porque te voy a decir algo, esto que, estos ojitos, que en algún momento se comerán los gusanos, los ratones, todo distinto lo que tú ya sabes y no lo voy a mencionar más. No crees que lo más sano y lo más saludable es si ese momento se dio ese altercado, ¿por qué no te acercaste a ella y poder hablar sanamente y poder solucionar los problemas? ¿Sabes por qué? Discúlpame, ¿cómo va a acercarse sanamente si ella está gritándole un pocotón de porquería? Como se dice vulgarmente, estaban engajadas, ellas se sentían panelleras, ellas se sentían, ellas se sentían de barrio, ellas eran las mafiosas, las dañadas de lujo. ¿Y la puxa qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? La misma payasada, la colitaba a la otra, lo mismo. ¿Cómo le dice la cuáquer? La cara de cuáquer. Pero bueno, ¿y se te acercó la puxa? Oye, es que fuera bueno que se me hubiesen acercado, fuera bueno que se me hubiesen acercado. No, no se me acercaron. O sea, que estaba la puxa, Andrea, tú, el grupo de ellas eran pura mofa, era como cuando tú entras a un circo, ves un poco de payasos haciendo, no, en el circo, en el circo, ¿qué hace? Un poco de ellas. Y Alex Moreira, ¿por qué no hizo nada? Alex Moreira, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no se paró como caballero? Porque es la mamá de su hija. ¿Qué va a decir, Alex, recordemos, recordemos que, eh, es la madre de su hija. De todas maneras, pese a, a lo que sea, es la madre de su hija. O sea, y tampoco se puede meter en problemas por día de mañana, incluso lo denuncia y deja de ver hasta la bebé. Mira, algo claro que acaba de mencionar Verónica y algo contundente y es que al parecer Alex Moreira tendría una relación con la hija de Pellejo de Vaca, No me quedé con el ojo así. O sea, será caso que no se mete con el Pellejo de Vaca porque sabe que ella sí le va a responder, no sé, a un nivel que tal vez tú le pides evitar. Bueno, que ahorita hay de dar más tomar también, ¿ah? Usted la conoce más, pero cuántas veces. ¿Qué pasó después? ¿Cómo que, que, traje estos sucesos con quién? ¿La sacaste de la discoteca o cómo es eso? Bueno, resulta que como ellas estaban haciendo un escándalo porque pensaban que estaban en la discoteca Fizz en sus tiempos de, de, de... Oye, yo iba a la discoteca Fizz. ¿Pero qué pasó? pero también era Fizz. o sea, ¿En serio? En mi época y no estaba todo. Fizz era una de las mejores discotecas. Así es. Es verdad, una de las mejores discotecas que entraba acá, entraba todo el mundo. O sea, en su buena época no entraba todo el mundo. Así es. Entra allá. No, después y entraba todo el mundo y todo el mundo. Y recordemos que cuando se terminaba Fizz era la puñetiza afuera. Por eso yo digo, ellas pensaban que estaba en la discoteca Fizz. La Pellejo entraba entonces. Entonces en realidad yo no iba a ser el bochorno ahí. Yo no iba a responderle a ellas. Lo hiciste en las redes. Ni siquiera le, 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 a ellas le iba a responder para quedar y rebajarme el nivel de ellas. Como tú, ¿qué me dijiste ahorita? ¿Qué le hiciste en las redes? En las redes yo lo hice porque me dio la gana de hacerlo. Hiciste un bochorno en las redes. No lo quisiste hacer en persona pero lo hiciste en tu red. Está bien, tú no es tensión. No, no, no. Cada quien ya dice el bochorno no lo quiere hacer. ¿Qué pasó con Andrea con la Pellejo y el grupo? ¿Qué pasó? ¿Se fueron de la discoteca? ¿Qué mismo pasó? Se quedaron. ¿Qué pasó? Pero es que todo el mundo no me deja hablar. Ah, bueno, chévalo. ¿Qué pasó? Estamos escuchándote. Cuéntanos qué pasó. Bueno, entonces yo cogí, hablé y le dije que por favor voten a ese grupo y literal, solamente por una persona se quedaron por el doctor que estaba ahí porque el doctor es amigo del dueño y lo respetaban al doctor. Si no, ese grupito se largaba pero obviamente ya ese grupo está vetado que no va a volver a entrar más. Inténtelo y verán que no entran más. ¿Qué es lo que es, señores? No creo. Bueno, ¿ustedes qué opinan de todo? ¿Tú qué la conoces? ¿Cuál sería tu veredicto de todo este enredo amoroso? Bueno, mira, yo honestamente las conozco a las dos. Conozco a Andrea, tampoco es que soy la mejor amiga de Andrea y tampoco es que soy la mejor amiga de Verónica pero las conozco. En todo caso, yo creo que de arma tomar son las dos. Las dos. Cada una en su lado y hay esta rivalidad de ya hace mucho tiempo y a lo que sí no estoy de acuerdo porque ojo, Verónica es una chica soltera, no tiene más que obviamente su hijo pero quien tiene que perder mucho aquí es Andrea, ¿no? Andrea tiene esa niña que con el que tiene problemas es su papá. Al final, él cuenta, siempre va a haber un perjudicado y va a ser esa niña que está ahí. Yo creo que deberían calmarse un poco y dejarse de tanto show porque para mí el tema de Andrea de que saca un teléfono, la grave, la insulte, aparte de todo esto lo está haciendo quedar a este tipo, al novio de Andrea como un pelele, como un quedado, como un nada, como un cero a la izquierda, o sea, ahí no hay respeto absoluto ni para la hija ni para su nada porque yo hubiera de ella me hubiera retirado o hubiera simplemente hecho como que no existía. ¿quieres que te diga algo porque ella siguió actuando de esa manera? Porque recordemos, yo hace meses atrás dije también un atracado que tuve con Andrea en una discoteca donde ella me ve a mí pasada de copas, yo estaba parada hacia la barra y no me da vergüenza porque todos nos podemos pasar de copas. Todos nos hemos pasado de copas. Como el fin de semana que ella se pasó de copas o no saben donde hay un video donde se alza la botella, entonces todos nos podemos pasar de copas. como Alex Moreira se pasó de copas y un after party en el carro. ¿Por qué Alex Moreira anda así sin seguridad en el carro? Bueno, mira, si tú te vas a poner a chacar una persona. No, yo estoy viendo lo que está en red. No, mira, te voy a decir algo y como amigo te lo digo. Yo lo estoy viendo en red. Yo me vine a sentar acá y ¿sabes por qué lo defiendo a Alex Moreira? Porque para mí ese es un caballero. Porque si él hubiese sido un pelele, hubiese sido un patán, no hubiese sido un caballero, te lo juro ante Dios que él hubiese demostrado todas las pruebas que tiene para hundirla y sacarle la máscara que tiene esa mujer. Así es. Ya, entonces sí te pido de corazón que respetes a Alex Moreira porque estamos hablando el tema de la discoteca, no estamos hablando que si estás con cinturón de seguridad, que si estás bebiendo, que si no estás bebiendo. Pero también podemos tener una opinión sobre las cosas que vemos. Eso salió igual también. Ya, pero señores, está bien. Bueno, yo creo que en este momento vamos a hacer un stop un ratito este tema, señores, porque vamos a cambiar un ratito y nos vamos con otro más candente que nunca. Esta vez, Carolina Jaume va en contra de nuestro querido Lacito. Sí, así como le escuchan. ¿Quieren ver lo que pasó? Ahora, ahora, ahora. Dios mío. Pues un quebrante de su salud, una alta depresión. Estuvo en el hospital. Depende. Gracias a personas sin escrúpulos. Y lo digo sin escrúpulos y de doble moral. ¿No se dan cuenta que el tipo de prensa que hacen ustedes puede matar a la gente? ¿Puede hacer que esa mujer dialuja en cualquier momento cuando todavía no tiene un embarazo a término? Y verdad, me indigna porque me das asco. Es una mujer embarazada. A las mujeres embarazadas se respetan. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es ese... todo ese rebato a contra de Lacito? Decirle que lo indime y que le da asco. Yo creo que, mi querida Carolina, bueno, en todo usted es una dama, se la quiere, se la respeta, la conocemos como actriz, como presentador, pero yo creo que usted a veces sí se pasa en cuanto a improperios, ante palabras fuertes que emite en contra de Lacito. No sé si tenga algún problema personal. Yo lo recuerdo a ustedes como amigos que iban a comer juntos y todo, pero hoy por hoy escucho ese tipo de comentarios. Me recuerda uno de Alcumbra Roja cuando tú sacaste 40 dólares, 20 dólares y se lo diste a Lacito diciéndole que esto es lo que le pagaba a Ana. Eso me pareció algo tan fuera de lugar y ahora te escucha este tipo de cosas. ¿Qué pasa con ti? Renaldo, lo que vemos aquí es una Carolina Jaume sin argumentos, que tenga que basarse con insultos, con términos ofensivos hacia alguien. Eso solo lo hace una persona baja, una persona básica, una persona que me sorprende que siendo graduada de comunicadora, no tenga los argumentos valios y se deje llevar más por las vísceras que tiene o por el odio y rencor que le pueda tener a Lacito. Primero, nadie le come ese cuento de la veneno. Eso es totalmente falso de que ella tuvo un problema con el embarazo. Acuérdense muy bien que en el primer embarazo lo mismo, hice el mismo show en su programa. Llegó la ambulancia, llegó todo el escándalo y resulta que uno de los médicos era amigo mío. Me dijo, no, me presté para el show. Así de fácil. Si realmente hubiese tenido una amenaza de aborto hacia... Y yo tengo pruebas de lo que digo porque todo lo que menciona y yo lo digo con pruebas, así de fácil. Segundo, además, ¿por qué tú la veneno pasas mintiendo? Porque si realmente fuese una amenaza de aborto, no hubieses estado después de dos días en un evento de Disney con tu familia. Si alguien realmente está pasando un problema en su embarazo, no vas a asistir a un evento. Simplemente te hiciste la víctima para... Porque claro, el médico te manda a reposo y no lo hiciste. Entonces, simplemente quisiste hacerte la víctima porque toda la gente se te fue encima de lo que hiciste hacia Antonella y hacia René. Es mejor que asumas tu error y como mujer pronta lo digas y te dan culpas como de esa. Tú que conoces a más a Carolina, ¿por qué crees que tú que es esta reacción de ella? Porque mi loca es bipolar. A ver, este, mira, yo normalmente en ciertas cosas defiendo a Caro, pero en esto no sé cuál realmente es el problema total, pero lo que sí te puedo decir es que ¿cómo puedes decir, Caro, este tipo de farándula que puede dañar a una persona cuando ustedes hacen lo mismo? Estás diciéndole asqueroso, no sé qué, no sé cuánto, eso también daña. Tiraba 20 dólares. Eso también daña. O sea, y estás sentada ahí donde al lado tienes una compañera que también hace cosas así. También habla porquerías de la gente y en este momento tú estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, aquí vale decir el burro hablando de oreja. Tal cual. Tal cual. Claro, cuando se le subió la presión hizo el mega show, salió en vivo que estaba enferma de mi calle y al desciende murió como si nada. Entonces, a lo que yo voy, si tú sabes el show que haces, no solapes el show de alguien que está inventando como el de veneno. Mejor asume tu error y cambia de texto o de una información que realmente no vas a hacer. Bueno, yo creo sinceramente que esta es la forma o el momento en que Carolina encontró para poder desquitarse de la ciudad. Y además existe un grupo de WhatsApp donde están el alma en pena, están alguna, mucha gente metida haciendo esta campaña sucia en gira de medio, el programa de la tarde, el programa de la noche, el programa también de por allá los gallineros sin fin que nadie los ve, haciendo la muralla china para hacer la vida en cuadrito y así, y se encuentran pero no lo logran. pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes quién también le dio la contra a Carolina? Melisa, pero vamos a recordar para que vea lo que le di. Mira, ahora. No voy a decir tu nombre porque no me estás pagando la pauta, pero yo creo que con las descripciones que voy a dar van a saber que eres tú y te vamos a hacer muy más famosa de lo que eres, pero por lo que eres de verdad y agradece que eres madre. Porque eso es lo que eres. Por eso dile a tu jefe, al que me mandó a tirar con ti, contrataron lo más barato de Ecuador para tirarme a mí. No tenían presupuesto para tirarme, pues. La voy a destruir, señora. Así como usted siquiera se atrevió a abrir el hocico, a mencionar mi nombre, a invocarme. Me invocaste. Me invocaste, pues acá estoy. ¿Quiere para mal? Listo, mi amor, prepárese porque se le va a venir. Vea. Señora, usted ya tiene cinco órdenes de captura en cinco cementerios de su país. Creo que usted ya está, hasta ni las orejas son suyas. Me dijeron por ahí que usted tiene cirugía en toda parte. Ya, amiga, mire, preocúpese por su relación, porque su marido no lo vuelva a meter a la cárcel. ¿Quién sabe por qué? Porque hasta allá tampoco me pica la lengua. Dios mío, ¿qué opinas tú, mi querida verónica? Bueno, en realidad, yo creo que, bueno, desde un principio cuando fue el problema con Don Day, yo dije lo siguiente. Yo creo que por gusto le dan cabida, le dan, hablan mucho de esta persona, de Melissa Gates, porque, o sea, sí, estoy en el poder del amor y murió ahí. Yo creo que ella no debería expresarse de esta manera de Carolina, porque Carolina tiene una larga trayectoria, sea lo que sea, como la quieran tachar, como la quieran llamar cachuda, loca, que es loca, que es quizofrénica, que es lo que sea. Pero Carolina Jaume tiene una trayectoria bien larga. Muy aparte de todo eso, mi amor, desde un principio, desde sus inicios de Carolina Jaume, Carolina Jaume es la mujer más hermosa, uno de los rostros más hermosos del Ecuador, uno de los rostros más hermosos del Ecuador. Ella no está llena de cirugías en la cara, sí, todos podemos hacernos un retoque, pero que es feo, es feo. Así es, pero la realidad sale en los hijos y todos los hijos de Carolina Jaume son hermosos. Otra cosa, yo creo, no creo, siento que deberías más bien quedarte callada. Si tú vas, si una persona, una mujer va a criticar a otra mujer, mi vida, arréglate, no uses esos lentes de payasa, de cirquera, yo de ti, créeme lo que me quedo hasta callada, hasta callada. ¿Te pareces a la payasa de cabeza rosada que me critica, que dice que estoy desbaratada, que tengo un cuerpo morfo, pero no se ve ella? A ti y a ella hay que regalarle un espejo, pero de tres metros, para que se den cuenta en realidad la clase de persona, su personalidad y lo payasa que son para vestirse. Tú para criticar tienes que en realidad verte un espejo de tres metros. Oye, pero de última hora, de última hora, señores, queremos saber el de la boca de ustedes porque ustedes estaban ahí cuando pasó. ¿Qué le sucedió a Mare Jaime? La sacaron del programa de la tarde. ¿Por qué? Solo por haber ido a hacker. Cuéntame, ¿qué sabes tú de última hora? Explícanos. Dinos, dinos, por favor. Dicen por ahí. Dícense. Dicen. Dícense que la estaban esperando. ¿Dónde? Para tirarle la puerta. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiraron la puerta a Mare Jaime cuando fue a su programa? Explícanos. Pero no solo le tiraron la puerta, le tiraron las dos puertas en el cara. Las dos, ¿por qué son dos puertas? Así me dije. No, porque es que dicen así te contaron a ti. Es que dice que no, llegaron ni siquiera tocando la puerta. Pero explica bien, cuéntanos cómo fue. Mare Jaime llegando. O sea, salió de Hackers y fue al canal y afuera hay una puerta negra para entrar al garaje. En esa puerta la esperaron. Y le tiraron la puerta en la cara. Luego quiso entrar por el camerino y también le tiraron la puerta a la cara. Luego que salió de los hackers porque acuérdense que la hack que estuvo invitada. Mira, es que Mare Jaime hoy estuvo invitada en los hackers como panelista. Y eso le había molestado a este muralla china. Explotó el tumor todo lo que pudo. Y el coraje querer es no la dejaron ingresar a su canal digital. O sea, que si fuera verdad me parece totalmente ridículo, ¿no? eso se le voy a dar. Carolina Jaume lo hizo. Carolina Jaume se va a hacer. que el otro se va a poner mal. Soy mejor con que viera solo seis puntos de renta y solo la tienen tres días como tapabueco y después la vuelven a sacar. ¿Por qué Mare Jaime no puede tener otra oportunidad en un canal abierto? Es verdad todo lo que tú estás diciendo y voy a tocar el tema de Mare Jaime y Carolina Jaume es verdad dicen que le han votado a Mare Jaime por ir a los hackers pero Carolina Jaume también está en los hackers ¿por qué no la despiden del programa? ¿Han estado en el T.C.? Tabata Garves también estuvo en el T.C. Así es. Tabata Garves también estuvo en el T.C. No sé qué. Es la rabia de Muralla China que no deja que Mare Jaime pueda estar en el Coviza o en los hackers. ¿Por qué Mare Jaime o solamente ella? No entiendo por qué. No creo. A menos que sea un rumor y sea mentira. Porque la Muralla China tiene algo en contra del Coviza o sea no me entra dos de frente de ver la parcialidad que tienen con las otras víboras y no puede tener. Pero es que ahí está el detalle ¿por qué no la deja Mare Jaime y le cierran la puerta de la cara? Yo sí vi cuando estaba Mare Jaime dentro de los hackers ella me preguntó quiero sacar el programa y yo le digo bueno se le estaba a tres y media es verdad lo que pasa es que tengo que estar ya en el programa digital no se encuentra ella pero oh sorpresa cuando ella se fue del canal y se fue al canal al canal de ella su programa nosotros estábamos esperándola verla pues que ya estaba en su espacio de siempre pero negativo 10-14 le han cerrado la puerta de afuera y la puerta de los hackers Yo de Mare Jaime no vuelvo más por 300 dólares el programa de cuarta ese hueco mejor que se queden los hackers donde sí la ven y donde ese panel realmente resalta no por ahí ahí por justo así que vaya eso de mi lado de mi lado para decirle a los hackers se queda sin trabajo se va a los hackers y la misma hablamiento te veo sacando el problema yo le voy a decir adiós tampoco de menosprecia porque si pagaban ahí y no 300 ya por lo bueno no espreciamos lo que paga estamos desprezando es el hecho de que haya sido votado porque ella también trabaja ahí y ella se va a pelear de ahí también perdón usted salió a pelear de ahí también no yo no salí peleando en 20 porque después van a coger y van a al coger eso no vamos a criticar así sea que le paguen un dólar es un salario y se paga y ella lo hace este punto lo que estamos criticando lo que se va a criticar aquí es el hecho de que por haber estado en un panel de invitadas la hayan sacado algo que me pareció totalmente absurdo hay un verbo personal yo ahí veo que la persona que está a cargo de este programa de este canal y que habría sido quien le impidió el acceso a Garte fue porque esto tiene algo personal está resentido simplemente Muray Echina es una persona poco profesional y que habla de las víceras y que le da coraje que Mala Jaime haya sido tomada en cuenta en la provincia qué pena qué pena en realidad porque no o sea yo no llego a una conclusión el por qué o sea es farándula eso es lo que yo siempre digo o sea esto es farándula el problema es en cámara en el momento que estamos en vivo pero chuta o sea esto es show esto no hay que tomarlo personal si en este caso obviamente que las cosas la han tomado personalmente yo creo que no deberíamos actuar de esa manera este farándulo y murió el tema ahí quedó quedaron en las redes sociales colgadas pero ya murió no o sea no llegar hasta esa distancia de coger y votar a la otra porque simplemente fue a un programa enemigo en este caso a lo mejor puede ser mentira porque la verdad es que no se entiende el por qué exactamente o sea sería absurdo que esta persona haga este tipo de cosas porque porque con una así con la otra también y con la otra esperemos que sean rumores porque definitivamente me parecería lo más injusto que usted pero señores lo que si es justo y lo invitamos a todos es al concierto la trilogía del rock que se viene en Guayaquil veamos lo que está ahí ahora ahora la voz de Mago de Oz hola Ecuador hola Guayaquil soy José Andrea y te voy a anunciaros que estaré el 3 de junio en Guayaquil nos vemos en Guayaquil el 3 de junio gracias Ecuador José Andrea ¿qué tal? ¿cómo están? gente linda de Guayaquil aquí más el pájaro cantante los Vilma Palma les quiero decir que estamos tocando el sábado el 3 de junio en el Club Nacional de Guayaquil Vilma Palma de Vampiros de México somos elefante a toda la gente de Guayaquil nos vemos en el 3 de junio en el Club Nacional Equipo Elefante sábado 3 de junio Club Nacional de Guayaquil ya saben mis amigos están invitados a este super mega concierto de la trilogía del rock donde vamos a estar todos el 3 de junio y aquí en las contras te vamos a regalar entradas dos entradas a cada una para 10 personas para que vayan a este concierto y disfruten a lo grande así que lo que tienen que hacer es compartir este link simplemente el link de Facebook este live compartirlo a las personas que me apoyan y digan yo quiero ganar entradas y se la van a ganar porque entran inmediatamente en el sorteo y seguir también la cuenta oficial de Instagram arroba la contra 593 póngame polémica porque señores acuerden que mencionamos espere un ratito primero vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar de un super cantante que se viene con todo se llama eco él es un cantante que recordemos estuvo en la época de la colección de los dos ángeles pero es que ahora viene con un nuevo tema viene de Nueva York tras 26 años de haber venido acá regresa con un tema que se llama ya no eres la misma y él para su público para su gente les va a regalar un televisor señores que tienen que hacer simplemente lo siguiente simplemente lo siguiente amigos escriban ahí yo quiero yo quiero un televisor quiero ganarme ese televisor y sigan la cuenta de eco arroba eco cantante en Instagram arroba eco cantante en Facebook y arroba eco cantante en Youtube síganlo en este momento y participan inmediatamente por el sorteo de este televisor de 42 pulgadas eco se viene con todo con una con una super tema que se llama ya no apoyándole la misma el cual lo vamos a presentar más adelante ahora sí señores recuerden que estamos en vivo señores son las 9 y media de la noche aquí aquí sí estamos en vivo con mi querida Carla Tagre sí estamos en vivo porque vemos doble ¿qué hora es? son 9 y media de la noche estamos en vivo porque Carla Tagre está en vivo aquí en la contra no por allá esas copias baratas y esas plomas grabadas aquí en carne propia señores nos vamos con la información carne y huesos señores nada de vino y huesos nada señores la información acerca porque la contra se empatan los aliados del alma en pena y todo ese grupo de cuarta incluyó la venena de tres leches señores ahora sí nos vamos con la información de Natalie Carvajal porque luego que se mencionó en varias páginas de farándulas un supuesto romance con otro futbolista con un argentino que juega en Melexa llamado Caín Fara pues les comento que ha sido negadita que él no la negó la primera negada de la farándula de este año es Natalie Carvajal mi querida Natalie porque si me contacté y póngame pausa y esto me respondió el futbolista argentino Caín Fara que es mi amigo y menciona hola y dice ¿cómo estás? si me escribís por la noticia sobre lo del supuesto romance desde ya te digo que todo es falso no Natalie no yo sí te creo a ti yo solo envío un video saludando por un cumpleaños como tantos que envío a diario no sé con qué intenciones inventan me imagino que ese gallinero de cuarta porque está sin contenido inventan materiales pero bueno ya que me escribiste aprovecho para comunicarte aquí está la respuesta el futbolista de Melee la negó Karim Fara niega rotundamente tener una relación con Natalie Carvajal es totalmente falso no se inventen romanzas para generar contenido él solo mandó un video de cumpleaños y él desmiente totalmente que exista una relación lo escucharon lo leyeron el mensaje de Karim Fara no tiene nada con Natalie Carvajal es totalmente falso pero bueno en todo caso hay que decir porque Natalie es un mujerón una mujer bella y hermosa pero está muy flaquita ya demasiado flaquita si es la manga que no está más caldo no pasa que ella debió haberse hecho tal vez algún procedimiento un poquito menos invasivo si pero analicemos es bueno es igual que la pellejo de vaca las dos están igualitas pero analicemos el contexto por qué razón un medio de comunicación por qué razón tiene que ese gallinero de cuarta tiene que inventar un supuesto romance cuando el futbolista en buen plan buena onda Karim Fara manda un video de cumpleaños y ya quieren asociar a Natalie Carvajal una relación que no existe acaso les falta contenido como que vengan a las chicas de farándula que desespera por futbolista no la dejan mal parada su propia compañía de Natalie Carvajal porque el futbolista prácticamente dice es falso viste que se yo no es verdad es mentira pero quién es la cabecilla de este campo de gallinero ahí está sí generan contenido y hoy quedan desmentidos que no exista esta farándula de gallinera no sé si será verdad será mentira recién me vengo a cenar esto no he visto ni siquiera en las redes sociales pero si en este caso no tiene él dice y certifica que no va a tener una relación así ha de ser no creo que Natalie se haya jactado decir si estoy con él que es otro tema si lo hubiese hecho yo no la veo como la negadita de la farándula y bueno si el caso es cierto bueno el que no es caballero es el señor pero bueno no es el de Carvajal puede conseguirse quien le dé la gana porque está guapísima con un cuerpazo se la ve bellísima así es bueno son las 9.34 que les vamos a dar saludos en vivo y en directo aquí se dice a Saibet a Saibet Cedeño a Francisco Javier Bastidas a Enrique Yagual porque aquí estamos en vivo y directo aquí se ataca Carla Tacle en vivo Juan en vivo mentira estamos en vivo aquí estamos en vivo estamos en vivo que son alma gemela que usted no está chido lo que pasa es que yo tengo una doble eso no existe yo tengo una doble en serio yo tengo una hermana gemela que hace exactamente lo mismo que yo ya 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 Tacle está alucinando como la Andrea ahora sí mi querida Vero muchísimas gracias por estar aquí mi querida Carla también saludos a ya hay 10 pies para toda esa gente que nos ve hoy día en la contra porque hoy te dimos la contra dítenlo un abrazo gigante para toda la gente que ve la contra y también un abrazo gigante para Caín por la información de primera y dejarla como negadita a Natalia Carvajal y a esa alma en pena ya no sigas haciendo campaña sucia y quédate cuidar y quédate cuidar tu puesto antes que te saquen bueno chicos gracias por invitarme y los voy a invitar para la fiesta de julio al circo de la vecina y la ratona y para los niñitos vamos a tener el musical de Mario Bros así así que ya lo saben el jueves en Parque Samanes jueves 6 de julio ¿va a estar Ulises ahí? ahí va a estar bueno y la pequeña vaca mi querida Meno un beso inmenso chicos y un beso inmenso y un abrazo y bendiciones para la sonrisa de payaso porque te toca sonreír para no llorar besos nos vemos hoy te dimos la contra toma tu mano porque aquí te vamos a dar la contra te vas a quedar con el ojo así ¿verdad? me querías escuchar pensabas que no te iba a responder toma tu maduro y es que en las tardes soy tranquilo pero en las noches soy mortal está asustado porque una cosa es llamar al diablo otra cosa es verlo venir aquí te damos la contra